Antes de nada, quería dar las gracias a Manuel por haberme dado esta oportunidad de hablar de mis cosas. Mis cosas son robótica, es inteligencia artificial, es automatización para agricultura. Llevo ya muchos años trabajando, sobre todo en el campo de la agricultura. Y dar también las gracias a Juan porque ha hecho una buena introducción a todo lo que es agricultura de precisión y a los sensores. Con lo cual, lo que yo voy a contar ahora creo que se va a entender un poquito mejor. Y a Antonio también, Jorge Antonio, porque ha seguido en la toma de decisión que también es parte de cuando quieres meter robótica y esta automatización en el campo. Por seguir un poco con la línea de la agricultura de precisión y por verla desde una perspectiva un poco más orientada a lo que sería un robot, pues en esta agricultura de precisión siempre vamos a tener una serie de formas que son sensores, sensores que pueden ir embarcados, una persona puede llevar los sensores encima, los sensores pueden ser parte de una red que van a estar tomando datos. Y estos datos, como bien contaba y comentaba José Antonio, pueden ser muchos datos. Al final, el proceso de recopilación de datos puede ser complejo, pero el proceso de fusionar todos estos datos de forma que nos dé información que sea útil, también es un proceso complejo que además es muy dependiente de lo heterogéneo que sean estos datos, de las dimensiones diferentes que puedan tener estos datos y de la cantidad de datos que tengamos. De hecho, entramos dentro del campo del Big Data en muchos casos y estamos hablando de herramientas que de forma habitual llevan procesos que se conocen o están dentro de la línea de inteligencia artificial. La idea con estos datos es conseguir estas decisiones que muchas veces se traducen en mapas, sobre todo cuando uno quiere actuar. Y la otra pata de esta agricultura de precisión es esa actuación. Si yo soy capaz de tener esos datos, soy capaz de sacar esas decisiones, lo otro importante sería esa capacidad de actuar de forma no homogénea y precisa en el campo. Es decir, controlar la maquinaria para que haya unas actuaciones de forma autónoma siguiendo esos datos. Eso sería, digamos, el esquema de percepción que le llamamos nosotros, que es esta sensorización, esta toma de decisión y esta actuación. Cuando esto lo llevamos al campo de la robótica, nos tenemos que fijar un poco en cuáles son las tareas que nos encontramos en el campo, que puede ser la cosecha, la recolección, la poda, puede ser el tratamiento, el transporte. Estas tareas, al final, si nos damos cuenta e intentamos compararlas con la situación que sería o que tendríamos cuando intentamos automatizar un producto dentro de una fábrica, es que en la característica del campo es que el objeto sobre el que tenemos que actuar es un objeto que está estático, está en la posición. Por tanto, nosotros tenemos que ir hacia el objeto para poder actuar sobre él. O sea, ese movimiento es diferente a lo que es una cadena de producción, que es el objeto sobre el que se actúa, suele estar en una banda que va moviéndose y podemos tener unos brazos robóticos que actúan sobre él, pero que son los que están fijos. En este caso tenemos movimiento, tenemos que movernos al objeto. Además, el objeto es un objeto vivo, que sí que es verdad que está ubicado en una zona, pero luego se configura de una forma que se mueve a lo largo del tiempo. Por tanto, es desconocido exactamente cómo se encuentra. Luego tenemos que hacer un movimiento inteligente a ese objeto. Y luego tenemos que realizar una tarea sobre él y, por tanto, una manipulación. Eso desde un punto de vista de robótica significa que lo que tenemos es una robótica de manipulación, que serían todos estos brazos, que pueden ser brazos, pueden ser barras de aplicación del visita que podemos abrir y cerrar en un punto concreto. Y estos elementos de manipulación, estos elementos que realiza la tarea, tienen que ir sobre una robótica móvil. Y como mi espacio sobre el que yo me muevo es un espacio cambiante, es decir, que tiene mucha incertidumbre, es decir, lo conozco, pero conozco solo parte de la información, estos elementos tienen que ir siempre con sensores. Tengo, por tanto, que llevar sensores encima de estos elementos y necesito tomar esos datos y realizar una toma de decisiones para poder actuar sobre el campo. Eso significa sobre el cultivo. Eso significa que mi robótica es una robótica especial. Porque es una robótica que tiene un punto más de la robótica que nos podemos encontrar en un ambiente más estructurado como puede ser el de una fábrica. Entonces, una robótica que la llamamos nosotros cognitiva, inteligente, porque necesita tener esos sensores, el robot, saber lo que va a hacer y tomar decisiones sobre cómo hacerlo y dónde hacerlo. Exactamente. Este es un esquema, un poco, intentando que veáis desde un punto de vista de la robótica los diferentes grupos de tareas que podemos realizar en el campo. La primera sería la preparación de suelos, por ejemplo. La otra es la siembra. La otra es lo que yo he llamado producción o lo que llamamos producción, que en el fondo es todo el tiempo de todas las actuaciones que requiere el cultivo hasta que llega la cosecha y por último tendríamos la cosecha. Lo que he puesto arriba es un tractor de case que es autónomo, que es de la... he puesto aquí la foto con la persona para que veáis lo grande que es este tractor. Aquí he puesto unos tractores también que sean autónomos, unos vehículos autónomos que también se han desarrollado y que van encaminados a realizar la siembra y me quiero fijar fundamentalmente en la parte que he llamado producción porque es la parte que es más variable y es sobre la que nosotros hemos estado trabajando. ¿Por qué es más variable? Porque digamos que hacer una preparación del suelo es hacer un recorrido autónomo con una máquina realizando una tarea en la que probablemente los obstáculos permanecen antes de sembrar y por tanto los obstáculos son muy definidos, son muy conocidos y es una tarea más o menos desde el punto de vista de la robótica sencilla. La parte de siembra es una situación parecida, también hay mucha maquinaria además muy sofisticada para hacerla, pero donde está realmente la complejidad son en los dos puntos de la parte de producción, es decir, toda la gestión del cultivo y la parte de cosecha. Aquí viene una imagen que es un poco compleja de entender, pero que podemos verla dividida en dos partes. Tenemos una... yo creo que oís mi cursor, ¿verdad? Hay una primera parte, la separa de esta línea de puntos discontinuos en azul y tenemos una primera parte que es todas las herramientas que hemos desarrollado estos años para obtener estos mapas de información del cultivo y toda esta parte es todo lo que hemos desarrollado que ya funciona en el campo para poder poner en marcha este mapa de cultivo y hacer tareas en el campo de forma autónoma. Entonces, dentro de lo que serían los vehículos autónomos de inspección de cultivos, pues tenemos el que todos conocéis, que es el caso de los drones, que nos permiten recoger una serie de información y generar mapas, pero también tenemos el desarrollo de vehículos de inspección que son autónomos. Esto que veis aquí en el vídeo es un pequeño vehículo que lo que está haciendo es moverse siguiendo la línea de cultivo. Es decir, el vehículo tiene una cámara, recoge la información y en función de la información que ve, va generando una serie de actuaciones sobre la dirección del vehículo para que pueda seguir la línea de cultivo. Es un pequeño prototipo. Aquí lo que tenéis es la automatización de un vehículo Twizy comercial de la casa Renault, que lo hemos elegido porque tiene cero emisiones, es fácil de controlar por el motor, que es un motor eléctrico. La velocidad de muestreo está pensado para meterlo en viñedos, en cultivos de este tipo y poder recoger imágenes. Y nos interesa mucho porque la velocidad de muestreo puede ser muy baja, sin que haya vibraciones, con motores de explosión eso no se puede hacer. Y sobre todo nos parece muy interesante que tiene una autonomía de 80 kilómetros con una recarga de 3 horas y un enchufe convencional. Con este vehículo aquí tenéis otra imagen, otro vídeo, donde veis cómo se mueve el vehículo de forma autónoma, donde veis también que hemos hecho una serie de actuaciones sobre el vehículo para adaptarlo a que se pueda mover sin problema en un terreno como es un terreno de cultivo. O sea, hemos hecho un cambio de ruedas y alguna actuación más. Esto desde el punto de vista de vehículos autónomos, es decir, una serie de vehículos pequeñitos que la idea es que nosotros los lancemos para que hagan la inspección en un cultivo. Ahora os comentaré un poco cuál es un poco la estrategia. Desde el punto de vista de la reconstrucción del entorno, la idea es tener una serie de sensores complejos como pueden ser cámaras, cámaras de muchos tipos, entre ellas una cámara como la que veis en la imagen, que es una cámara que nos da información no solo RGB, sino también información de proximidad. O sea, es una mezcla entre la información que da un láser, un lidar, y la información que da una cámara convencional, RGB, y con esto somos capaces de reconstruir las imágenes que veis aquí abajo, que nos permiten tener nubes de puntos, que son imágenes muy interesantes porque están coloreadas las nubes de puntos. Luego es muy fácil o relativamente fácil discriminar entre lo que es copa, lo que puede ser tronco, etcétera. Con esto podemos construir mapas como el que veis aquí, que es un mapa. O sea, la idea sería embarcar este... Y la idea es de lo que hacemos, es que embarcamos esta cámara encima del vehículo, el vehículo se mueve de forma autónoma, vamos recogiendo esa información y con esa información construimos estas líneas, estas mapas de puntos sobre los que podemos conocer, por ejemplo, en este caso que es viñedo, pues una serie de elementos interesantes de la arquitectura del viñedo, como pueden ser las copas, los volúmenes de copa, que es lo que se representa aquí en este mapa. En el caso, por ejemplo, de aperos inteligentes, pues hemos abordado, este ya es un trabajo de hace unos años, donde lo que hemos abordado, pues es el desarrollo de toda una electrónica que nos permite controlar el apero, en este caso se trataba de una barra de aplicación de herbicida y lo que hemos controlado son segmentos de la barra de aplicación. A esta barra le metemos, por supuesto, el tractor lleva un equipo GPS RTK, le metemos un mapa como el que veis aquí, que es un mapa que se obtiene habitualmente y normalmente de una exploración con drones y la barra la vamos abriendo y cerrando en función de lo que dice el mapa y a medida que van llegando los diferentes rodales. Respecto a lo que es la parte de detección, pues se han desarrollado muchas herramientas de detección. En este caso, lo que yo os estoy mostrando aquí es una de las primeras que desarrollamos, que se trata de una herramienta de detección, de un software de detección que parte de una cámara convencional puesta sobre un tractor también convencional y lo que quería mostraros aquí son las dificultades que tiene el tratamiento de esa imagen. El tratamiento de esa imagen, en este caso, teníamos 25 frames por segundo, había desplazamientos debido a la propia irregularidad del terreno en las imágenes y luego un traqueteo debido al motor de explosión que lleva el tractor. Lo importante aquí y lo que queremos desarrollar aquí es una detección en tiempo real. Es decir, lo que queremos es tener la oportunidad de ver dónde hay malas hierbas y aplicar herbicida. E incluso utilizar las líneas de cultivo como guía para que el robot se mueva, en este caso el tractor se mueva. En este caso no estaba automatizado el tractor, pero podría este tipo de sistemas, se pueden poner encima de una plataforma autónoma, pues esta plataforma autónoma que se mueva siguiendo las líneas de cultivo. Entonces, ahora intento explicaros un poco cuál es nuestra estrategia y digamos una de las formas de abordaje con robótica de este tipo de problemática de cultivos. La idea es utilizar sistemas o flotas de robot que no sean muy grandes, estamos hablando de un tractor pequeño, de esas más o menos las características. En este caso veis, este es uno del primer proyecto europeo que coordinamos nosotros desde el CSIC. Es un proyecto, aquí tenéis algunos de los datos para que veáis la envergadura del proyecto. Y la idea es, tenemos una flota heterogénea, de forma que lo que tengo son diferentes vehículos terrestres, no muy grandes, que son capaces de realizar tareas y tengo drones. Y todos ellos colaboran para realizar un tipo de tarea. Entonces, ¿ventajas que tiene el planteamiento de robots pequeños o medianos frente a una máquina grande? Pues seguridad en cuanto a autonomía, porque estamos hablando de estos vehículos que se están moviendo de forma autónoma. Tenemos mayor, un mejor impacto, una mejor solución de los problemas y de los fallos. Una máquina grande, cuando se rompe, se ha roto, hay que esperar a que la arreglen. Cuando tienes un equipo de robots pequeños o medianos, uno y uno falla, el resto pueden, se puede uno replantear todo el trabajo en el campo y uno puede, todos los demás robots pueden realizar la tarea del robot que se ha roto, el impacto sobre el campo es menor, está claro que hay menos compactación porque los vehículos son más pequeños, pesan menos. Y en cuanto a lo que es el personal, el mismo operador que manejaba la gran máquina, la gran máquina puede manejar desde un ordenador y desde una base de operaciones, puede manejar toda la flota de robots. Luego, nuestra idea y nuestro objetivo es ir a este tipo de soluciones basadas en robótica más pequeña, en maquinaria pequeña. Dentro de este proyecto europeo, pues lo que hicimos fue construir una flota donde teníamos vehículos terrestres, vehículos aéreos, teníamos una serie de sistemas con sensores que nos permitían hacer esa percepción de conocer, en este caso, dónde estaban las malas hierbas, porque el objetivo era aplicar herbicidas solo en las zonas donde había malas hierbas. También teníamos que hacer un guiado autónomo y detectar obstáculos y responder a estos obstáculos. Teníamos esos sistemas de actuación, en alguno estuvo implicado Juan Agüera, y luego teníamos una forma de gestionar toda esta flota de vehículos a través de un gestor de misiones y de una interfaz gráfica de usuarios, es decir, una pantalla donde se mostraba qué era lo que estaba pasando en el campo y que estaba orientada a ese operador que os he comentado, que de estar en un tractor, en una gran máquina, pues pasaba a estar tranquilamente, entiendo yo, en una estación base con un montón de herramientas que le ayudaban también a gestionar esa flota que se movía de forma autónoma, pero que podía estar controlada. Bueno, aquí os muestro cómo era el tractor y los tractores, estaban basados, que colaboraba también este proyecto en New Holland, estaban basados en el vehículo más pequeño de New Holland, y los drones que los construyó una empresa alemana, estamos hablando del año 2012, entonces ellos construyeron este drone, para el momento era un drone muy avanzado, fijaros todas las características que tenían en cuanto a la capacidad de transporte, de peso y la cantidad de duración de vuelo, que es uno de los problemas más grandes de los drones, y estos son los sistemas que teníamos de detección, un sistema de detección, como os he contado antes, parecido y basado en lo que os he comentado antes de la detección en tiempo real para los vehículos terrestres, y uno de detección en tiempo desde los drones, bueno, pues que estaba basado en todos estos elementos que veis aquí, aquí hay imágenes y generar los mapas y detectar sobre estos mapas las malas hierbas. Estos eran los sistemas de actuación, este que os comentaba, esta es una barra muy interesante, porque es una barra de inyección directa, y aquí esto lo desarrolló el equipo de Juan Agüera, y luego tenemos aquí un sistema de arado y de quemar en la propia línea de cultivo, estaba preparado para maíz, o sea, es una actuación mecánica y térmica, y luego un atomizador para árboles, que también funcionaba. Y esto es porque os hagáis una idea y veáis la complejidad, bueno, de todo el software que se desarrolló para poder hacer que esta flota funcionase de forma autónoma, de forma que primero se lanzaban los drones, los drones recogían información, se generaban los mapas, y luego, en función de esos mapas, había una planificación y se lanzaban las unidades terrestres. O sea, que los drones recogían, hacían su inspección de forma autónoma, la información daba lugar a unos mapas, sobre esos mapas se hacían la planificación y entonces se lanzaban las unidades terrestres. Bueno, aquí que veáis, se me ha ido el anterior, bueno, a ver, bueno, aquí que veáis un poco las demos finales que se hicieron, está relacionada con Cereal y con la barra que os comentaba, aquí tenéis otra test de funcionamiento que son, era la entrada y salida en el campo de forma totalmente autónoma y como además dos vehículos podían estar muy cercanos porque había una supervisión siempre para que no colisionasen, no hubiese problemas entre ellos. En la imagen de abajo veis también la llama cuando se encuentra con mala hierba y luego aquí veis un poco el comportamiento coordinado de la flota de tractores. aquí esta era la estación base, lo que os comento que se supone, o sea, estaba el operario con una serie de pantallas en las que iba viendo este tipo, bueno, aquí es una detección de obstáculos, creo que Constantino también estaba en este proyecto y creo que es una persona que también ha estado en alguna de estas sesiones dando alguna de las charlas y esto es lo que veía el usuario en su pantalla. Esto es muy interesante ver que es fundamental que tenga una visión totalmente realista, o sea, que ve lo que está pasando en el campo. El otro proyecto que os quería comentar es este proyecto que ahora mismo está en marcha, en el que yo participo, es un proyecto que lleva Atos, la empresa Atos en el que participa también Wageningen y es un proyecto en el que también estamos hablando de flotas, lo que sucede es que ahora os cuento un poco digamos el avance que se ha hecho frente al proyecto REA. Primero quería dejaros unos datos para que veáis también la envergadura del proyecto. La idea aquí es que seguimos teniendo esos robots en el campo que realizan diferentes tareas, pero lo que tenemos es como una especie de cajón de herramientas donde van los robots y recogen todo el software que necesitan para realizar esas operaciones en el campo. luego la idea es tener esa nube donde hay una serie de aplicaciones que son servicios que se le da a los robots para que puedan realizar esas tareas, además de tener un sistema como veis ahí que pone Mission Control Center que es un sistema de control de la flota. Estos son todos los participantes, como veis son muchos grupos y solo comentaros que hay tres pilotos, uno de ellos es donde estamos nosotros implicados desarrollando todo lo que es la robótica terrestre que es un piloto que se desarrolla en Terras Gaudas en las Rías Baixas y donde los objetivos son la detección temprana de botlitis, el tratamiento autónomo de fitosanitario y la ayuda al transporte de la vendimia. Con respecto a la detección temprana de botlitis pues estamos un poco en lo que comentaba José Antonio es desarrollar una serie de modelos utilizando inteligencia artificial que nos permitan detectar la botlitis y luego la generación de un manipulador que nos permite aplicar el tratamiento justo en la uva donde se ha detectado la botlitis. El transporte de las uvas es la parte ahora interesante que os mostraré un vídeo que lo que intentamos es ayudar a la vendimia a recoger la uva en el campo ¿por qué? porque bueno hay mejores condiciones de trabajo para los operarios la navegación segura el vino es de mayor calidad y los mapas de vendimia también los podemos obtener. Este es un vídeo en donde os muestro voy a ser un poco rápido luego me podéis hacer preguntas pero fijaros que lo que estamos aquí mostrando lo tenemos bastante avanzado es un prototipo de un robot que va llevando la caja donde el vendimiador va poniendo la uva ¿ventajas que esto tiene? pues claramente el vendimiador es el manipulador es el experto no tiene que arrastrar cajas no tiene que arrastrarse y levantarse con una caja que al final le lesiona la espalda pero no solo eso sino que es que es más rápido trabajando dado que la caja el esfuerzo lo pone el robot además el robot lleva un peso eso significa y lleva GPS eso significa que les voy a enseñar aquí el prototipo real ese era un primer prototipo es el prototipo que tenemos ahora eso significa cuando lleva el peso que yo en todo momento sé la cantidad de uva que se está poniendo en la caja por tanto puedo tener un mapa muy preciso de la cosecha y de la vendimia además otra ventaja es que cada vez que la caja está llena el robot se pone en contacto con la estación base y desde la estación base se manda un robot de sustitución con una caja vacía y ese robot con la caja llena se va a los puntos de recogida significa esto también que la uva pasa menos tiempo en el campo se recoge antes y antes se lleva a las bodegas a la bodega y a los sitios de digamos al estar menos tiempo en la intemperie la uva tiene mayor calidad muy importante es que este sistema de recogida es útil para cualquier cosecha o sea para cualquier producto que se recoja cualquier fruta que se recoge a mano porque es fruta de mesa y reduce bastante los tiempos de trabajo de los operarios en el campo bueno quería acabar viendo un poquito todos los temas que están relacionados con cosecha terminábamos nuestra parte que era un poco lo que vamos desarrollando nosotros nosotros hemos desarrollado este robo de ayuda como un producto intermedio antes de llegar a los manipuladores porque los manipuladores todavía digamos están en muy todavía están muy lejos de ser productos finales por lo menos para todos los tipos de fruta o todos los tipos de producto y creemos que hacer este robot intermedio antes de que lleguemos a tener esos manipuladores tan sofisticados pues puede ser algo muy útil entonces bueno aquí veis un robot de recogida de tomates cosas que es importante e interesante ver de este robot primero es que está dentro de un invernadero si os fijáis va con unas luces que van enfocando que van como unos flashes que lo que el objetivo de estos flashes es controlar la iluminación porque esto facilita la detección del tomate maduro que es el que recoge la otra cosa interesante es que como es un robot que está pensado para para invernadero pues lo que se ha hecho es unos rieles sobre los que se mueve el robot con lo cual se resuelve el problema de la autonomía del robot pero a cambio lo que se tiene es una infraestructura compleja que es poco flexible en el invernadero pero es una forma de abordaje aquí tenéis otro robot también de recogida para que veáis otra forma de digamos de lo que es el manipulador para la recogida de la de tomate cherry y esta es otra máquina que me gusta mucho ver esta máquina sí que está comercial desde es de una empresa holandesa desde el año iban a salir al mercado en 2020 pero supongo que tardaron un poquito más de salir debido al tema de la pandemia pero bueno ya es una máquina comercial y como veis pues tiene varias cosas interesantes tiene una persona arriba pero que no hace nada más que organizar el producto que le llega los espárragos y la máquina ella misma va recogiendo las espárrago blanco va recogiendo la tela que cubre el espárrago y lo va volviendo a situar y luego la parte de recogida del espárrago va metida en una zona que es por debajo de la máquina de forma que es controlable que es controlable por aquí abajo de forma que es controlable la iluminación y entonces es más fácil localizar el espárrago esto son otras otra serie de manipuladores de robot que algunos ya están en alguna explotación que se ha recogido la fresa y como veis pues la forma de resolver la recogida para tener una tasa de recogida que sea que realmente sea compatible con la parte comercial y que es tener varios manipuladores que trabajan simultáneamente aquí la complejidad igual se necesita inteligencia artificial porque es necesario reconocer donde se encuentra la fresa para poderla recoger bueno quería terminar con dos dos diapositivas que creo son interesantes una es una noticia de 2020 en la que se hablaba que se disparaba el negocio de los robots en agrícolas y lo que hablaba esta noticia era que debido a la pandemia pues había empezado a haber más inversión en robótica para agricultura y la otra imagen que es esta que es lo que se espera de negocio en billones estamos hablando del billón americano en la progresión que se está esperando desde 2018 hasta 2038 hablando de todos los robots todos los tipos de robots que nos vamos a encontrar en se entiende que en los próximos años en la agricultura vemos que hay toda la parte de robótica aérea va a sufrir una de alguna forma ya se ha desarrollado mucho y va a sufrir cambios pero no va a ser muchos pero van a estar sobre todo los cambios relacionados con todo lo que es la robótica de cosecha y la robótica que tiene que ver con la parte más de inspección y con esto termino no sé si me he ajustado igual he ido mucho rápido también muchas gracias Ángela no sé si me he ajustado